Un gol de Jesús Navas frente a Croacia le alcanzó a España para clasificarse a cuartos de final de la Eurocoba 2012 como primero del grupo C. Pero al equipo de Vicente del Bosque no le sobró nada. Falto de ideas y con pocas oportunidades de gol, la Furia Rojas tuvo aún suspiro de quedar afuera si su portero Iker Casillas no hubiera respondido con dos grandes paradas. El otro clasificado del grupo C es Italia, que además de ganar su encuentro se benefició por la victoria de los españoles. La Zurra derrotó 2 a 0 Irlanda con un gol de Antonio Casano y uno de Mario Balotelli cuando se terminaba el partido. Los rivales de ambos equipos se conocerán este martes cuando se juegue la última fecha del grupo D que mantiene Inglaterra, Francia y Ucrania con posibilidades de meterse entre los ocho mejores del continente.